Fortalecimiento Liderazgo Político de las Mujeres Comunicación Política 2.0 Historias de mujeres Sus liderazgos Sus prácticas sororarias Sus avances y logros por una vida libre sin violencia Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Cápsulas para el Fortalecimiento del Liderazgo Político de las Mujeres y el Conocimiento de sus Derechos a través de la Web 2.0 Estas Cápsulas Radiofónicas tienen como finalidad contribuir al empoderamiento de la mujer para que de iguales, juntos, hombres y mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales signados por México Hoy hablaremos sobre los derechos laborales de las mujeres y la feminización de la pobreza ¡Comenzamos! Fortalece tu liderazgo político Desarrolla tus capacidades Empodérate para el ejercicio de tus derechos Fortalece tu liderazgo político Según cifras de Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social con Eval por sus siglas el empobrecimiento de las mujeres ha crecido Del 2012 al 2014 de 27.6 millones de mujeres pobres se aumentó a 28.5 millones mientras que los hombres pobres en el mismo periodo pasaron de 25.8 millones a 26.8 millones por lo que la pobreza alcanzó una población total del país de 55.3 millones de mexicanos y mexicanos Pero si bien la brecha de pobreza entre hombres y mujeres no es muy alta y a simple vista podría obedecer a un factor demográfico el estudio Pobreza y Género en México del Coneval nos muestra que la pobreza afecta más a las mujeres Uno de los factores asociados a la feminización de la pobreza es el incremento de la proporción de hogares encabezados por mujeres los cuales son más propensos a presentar carencia por acceso a la alimentación En 2012 la cuarta parte 24.3% de los hogares jefaturados por mujeres presentaron esta carencia contra 20.5% de los hogares dirigidos por varones Esta tendencia es mayor en los hogares que se encuentran en situación de pobreza 41.5% de los hogares dirigidos por mujeres contra 34.9% de los hogares jefaturados por hombres En los hogares pobres con jefatura femenina no solo la carencia es mayor sino que además el grado de inseguridad alimentaria también es más severo y eso se debe a que las mujeres pobres tienen más dificultades para acceder a un empleo y quienes lo tienen perciben muy bajos ingresos Según Coneval en 2012 83.4% de los hombres pobres participaron en actividades económicas contra 39.4% de las mujeres en la misma condición Patricia Espinosa Torres en su estudio Pobreza y Derechos Laborales de las Mujeres indica que 21.2% de los hombres jefes de hogar reciben tres y más salarios mientras que solo 4.6% de las mujeres jefas de hogar perciben ese nivel de remuneración ¿Por qué se da esta brecha tan significativa de ingresos? Esto se debe a que las mujeres se desempeñan en trabajos más precarios y peor remunerados 44.2% reciben desde menos de un salario mínimo hasta dos contra 30.6% de los hombres Es necesario aclarar que si bien la desigualdad de ingresos y el desempleo afectan más a las jefas de familia pobres los bajos salarios afectan a todas las mujeres pobres porque independientemente de quien jefature el hogar un 75% de las familias pobres se sostienen con apenas uno o dos salarios mínimos Y déjenme preguntarles ¿Alcanzan 70 pesos para vivir dignamente? ¿Se imaginan cómo viven tanto mujeres como hombres que perciben solo 70 pesos diarios que es el monto del salario mínimo? Según estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM en el año 2015 el salario mínimo llegó a 70.10 pesos diarios insuficiente para adquirir una canasta alimenticia recomendable pues para que un trabajador y su familia puedan comprar diariamente dicha canasta deben tener un salario mínimo diario de 201 pesos es decir lo equivalente a casi tres salarios mínimos cabe señalar que dicho salario es sin considerar gastos de vivienda salud vestido y calzado transporte escuela etc pero ¿qué dice la ley al respecto? el artículo 123 sección sexta de nuestra constitución política señala que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos oye pero 70 pesos no es suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia como lo marca la constitución así es el monto del salario mínimo general es anticonstitucional viola fragantemente el artículo 123 de la constitución y lo más grave es que esta violación goza de la complacencia del estado quien por mandato constitucional debe ser el garante de que los mexicanos gocemos plenamente de nuestros derechos laborales ¿cómo puede entonces la mujer gozar plenamente de su derecho a un salario digno cuando éste no cumple con lo establecido constitucionalmente? en este caso para que se dé el goce pleno de sus derechos laborales se requiere no sólo combatir la discriminación en el mercado laboral que castiga más a las mujeres que a los hombres en términos de salarios sino que juntos mujeres y hombres luchen por un incremento salarial de emergencia que cumpla con el mandato constitucional en el proceso de empoderamiento de la mujer para salir de la pobreza el hombre no es su enemigo sino aliado pues ambos la padecen y juntos deben vencerla ver el problema de la desigualdad de ingreso de la mujer por género nos permite visibilizar la discriminación y combatirla pero acabar con la pobreza es asunto de igualdad de género de igualdad social el asunto no es de a quien le violan más sus derechos laborales sino que a todos y a todas se los respeto las mujeres trabajadoras no luchamos por igualar la situación de opresión en que viven los trabajadores varones sino combatirla juntos y que la patronal cumpla con pagar un salario suficiente derecho constitucional del que el estado debe garantizar su cumplimiento ahora comentemos sobre la discriminación salarial la cual no podemos tolerarla porque las mujeres deben ejercer sus derechos laborales consagrados en la constitución con todo el apoyo del estado de los sindicatos y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y si bien la discriminación laboral es condenada por nuestra constitución política la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer la cual fue suscrita por México detalla más el derecho a la no discriminación laboral este tratado internacional precisa que las mujeres tenemos el derecho a las mismas oportunidades de empleo inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección de cuestiones de empleo señala también que tenemos derecho a elegir libremente profesión y empleo el ascenso a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio al acceso a la formación profesional y al readiestramiento incluido el aprendizaje la formación profesional y el adiestramiento periódico tenemos derecho agrega a igual remuneración inclusive a prestaciones y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad de trabajo por ello se requiere que el empoderamiento de las trabajadoras rebase el simple conocimiento de sus derechos laborales tiene que ejercerlos con el apoyo de las procuradurías del trabajo que deben existir en cada entidad del país en lo que toca a las juntas de conciliación y arbitraje estas deben practicar la cero tolerancia a la discriminación laboral de género y apoyar de una manera irrestricta a las mujeres en el ejercicio de sus derechos laborales por su parte el legislativo debe adicionar en el artículo 123 constitucional sanciones a la patronal que realice prácticas discriminatorias de género y a la autoridad laboral que las permite ya sea por contubernio o por omisión el artículo primero de nuestra constitución es claro al señalar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad en consecuencia el estado deberá prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley patrono que pague menos del salario mínimo está violando flagrantemente la ley laboral y debe ser sancionado esta práctica debería ser reprimida incluso con pena de cárcel los derechos laborales de las y los trabajadores están consagrados en el artículo 123 de nuestra constitución política este artículo precisa con toda claridad que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y para lo cual se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo en dicho artículo se determina que las y los trabajadores gocen de una jornada laboral de 8 horas un salario suficiente descanso obligatorio de un día a la semana vacaciones vivienda servicios médicos reparto de utilidades seguridad social respeto a su derecho de asociación sindical y de huelga así como a ser tratado con dignidad y a no ser despedido injustamente específicamente sobre las trabajadoras en la fracción 5 el artículo 123 constitucional indica que las mujeres durante el embarazo no realizaremos trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación también dice que las mujeres gozaremos forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo debiendo percibir su salario íntegro y conservar un empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo sobre el periodo de lactancia fija dos descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a los hijos asimismo en la fracción séptima determina que para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad por otra parte el artículo quinto constitucional señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión industria comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos y que nadie puede ser privado del producto de su trabajo ni obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento y en el artículo primero constitucional queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional el género la edad las discapacidades la condición social las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos cavar los derechos y libertades de las personas este artículo deja claro que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución política y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano se aparte como el de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW por sus siglas en inglés la cual en su artículo 11 señala que los estados miembros de la ONU adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las esferas del empleo a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos la convención también determina el derecho de las mujeres a la seguridad social en particular en casos de jubilación desempleo enfermedad invalidez vejez u otra incapacidad para trabajar así como el derecho a vacaciones pagadas pero no solo salvaguarda el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo incluso salvaguarda de la función de reproducción y a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar indica que en los estados miembros de la ONU tomarán medidas adecuadas para prohibir bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base de estado civil implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo la antigüedad o beneficios sociales alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya aprobado puedan resultar perjudiciales para ella la legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada derogada o ampliada según corresponde la escasa educación mayor número de hijos pocas posibilidades de conciliación entre trabajo y familia son otros factores que restringen el acceso de las mujeres al mercado laboral las mujeres constituyen 37.45% de la población ocupada los hombres 62.55% existe una brecha de un 25.1% por ello para que la mujer tenga una autonomía económica y goce plenamente de sus derechos económicos y laborales es necesario que se organizen en comités contra la discriminación laboral y por un aumento salarial de emergencia la lucha legal ya está ganada ahora hay que ejercer los derechos en la práctica y exigirle a la autoridad laboral que actúe en consecuencia o acogerse a la CEDAO para que observe al gobierno mexicano y éste se obligue a cumplir con la ley te invitamos a que te acerques a la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros para asesorarte en el conocimiento de tus derechos y cómo ejercerlos o bien reúnete con tus compañeras de trabajo para escuchar y comentar esta cápsula la cual puedes bajar de internet apoya tus actividades de fortalecimiento de liderazgo político de las mujeres del partido con estas cápsulas cuyos podcast puedes bajar de internet escribe en tu buscador www.spreaker.com luego dale enter y busca voz de mujer escoge tu cápsula y algún episodio dale click y luego descárgala listo escucha estas cápsulas con tu UCB en tu coche en tu celular o en tu estéril reprodúcelas antes de tus juntas con tus compañeras y comenta brevemente sus contenidos para que te enteres de la programación de estas cápsulas agrégate a voz de mujer en facebook donde podrás comentar estas cápsulas mandarnos tu opinión y si te están sirviendo para fortalecer tu liderazgo político gracias por sintonizar voz de mujer la radio con equidad de género en la web 2.0 que se transmite por supuesto en MixLR y en la página de la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD fortalecimiento Liderazgo político de las mujeres Comunicación política 2.0 Historias de mujeres sus liderazgos sus prácticas solo horarias sus avances y logros por una vida libre sin violencia y logros y logros y logros en la vida libre